Realmente no es en contra de él, sino que es a favor del sistema democrático porque hace falta que, de alguna manera, los vecinos tengan una herramienta donde poder expresar su voluntad de darle o no darle la posibilidad de que siga ejerciendo de esta manera las vacaciones, no la licencia, porque desde que ganó la Intendencia nunca asumió realmente como Intendente. Esa es la primera parte del porqué. Dijimos que no era razón de hacer eso porque ya Gil le trasladó a la Nación y a la provincia este hecho del problema villamariense, entonces nosotros los demás partidos políticos no teníamos por qué hacerle cargo a la provincia de solucionar nuestro problema si nosotros dentro de la Carta Orgánica tenemos esta posibilidad que esté en el artículo 3, el 203 y el 209 donde está la revocatoria. Entonces dijimos, los villamariense podemos solucionar nuestros propios problemas. Bueno, los partidos son Alternativa Vecinal, GEN, la coalición cívica ARI, SUMA, MODECOPA, somos seis partidos. Hay otros partidos que no han creído tal vez la posibilidad de esta porque no han tenido su tiempo, no estarán orgánicamente organizados, pero a lo mejor la militancia, como no son en épocas de elecciones, a veces no tienen tanto acompañamiento, pero bueno, estos seis partidos realmente estamos convencidos de estar participando y queremos darle a Villa María un perfil diferente de lo que se le viene haciendo, van a cumplir 26 años, parece que el poder absoluto es únicamente de ellos. Y otra cosa, a veces se hace como que somos partidos chicos, no hay partidos chicos y grandes, hay voluntades chicas y grandes, y nosotros la voluntad que tenemos es inmensa. Y esta herramienta se le va a permitir a los vecinos poder hacerlo. Vos me estás preguntando, ¿cómo sigue esto? Esto sigue que el Consejo Liberante, como recibió el petitorio, el presidente, ahora tiene que habilitar los distintos espacios para que la gente pueda firmar. Ellos verán si lo aceptan o no, porque van a buscar algunos vicios tal vez, pero como los vicios que nosotros vemos no son vicios legales, sino que realmente son vicios políticos, legales, entonces todo el mundo sabe que no se ha hecho cargo de la intendencia. Si se juntan las 7.025 firmas, queda aprobado y tienen que abrir y tienen que llamar elecciones, ellos tendrán que darle la forma, o sea que 7.025 vecinos van y firman en estos distintos lugares, las elecciones se tienen que dar.